Sé que a ti es de las que más te gustan, ¿verdad? Pues sí, sí, me encanta. ¿Bailas? Encantada. Habla el corazón de un asesino y canta como un mar. Algo entre los dos cambia sin querer. Nace una ilusión, tiembla de emoción. Bella y bestiazón, por igual que ayer, pero nunca el cual. Siempre al arriesgar, puedes acertar tu elección final. Oh, 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 oh. ¡Oh, oh, oh, oh! Y antes de juzgar tienes que llegar hasta el corazón. Y antes de juzgar tienes que llegar hasta el corazón. Y antes de juzgar tienes que llegar hasta el corazón. Y antes de juzgar tienes que llegar hasta el corazón. ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, 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 oh!